¡Uno! Mucho llore por ti, te llore de tristeza, desde que me dejas, mucho llore por ti y te extrañalo, desde que me dejas ¡Epa! No te equivoques, súper chivón ¡Claro! 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 Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, y me vine buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, y me vine buscando, yo ya me olvidé de ti ¡Epa! ¡Ey! 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 Y llegaron los regalos De parte de la fecejada llegaron los regalos Señoras, señores, agarren su piña Porque llegó la flor, la flor de piña Y esa piña la bailan así Saque las piñas, doña Marta Suéltala, dice La flor de piña Esa mariva recha Es de mi padre El señor Omar Elías Osorio Romero De a Cahuizopla Para el mundo Para el mundo Échale Raúl Junior ¡Viva las mujeres chingonas! ¡Viva las mujeres chingonas! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Queremos ver las piñas arriba Ya vimos que ya les dieron piña Todo el mundo viendo para acá Todo el mundo viendo para acá, a ver Viendo para acá con las piñas arriba Y los que no tengan piña pueden voltear para acá con el sombrero Y nos vamos a la derecha, a la izquierda Derecha, izquierda, dice Javier Y Alan, suelta la dice Y dice, derecha, izquierda, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda Básala, y arriba doña Marta Derecha, izquierda, derecha, izquierda Arriba, arriba, arriba Derecha, izquierda, derecha Y al ritmo de la marimba Derecha, izquierda Eso, eso, así Muévelo, muévelo, muévelo Gózalo, gózalo Así Ese bajo chulote Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ya se cansaron Las manos arriba Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y arriba, 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 arriba Arriba, arriba, doña Marta Bailaron la flor de piña Derecha, izquierda Derecha, izquierda